¿Qué? ¡Cuidado! Gracias, papá. Pero no te preocupes, Heat Wave y yo tenemos el control. Sé que sí, pero investiga por qué el sistema de riego automático no se activó. Muy bien, Jerry. Marca la basura y libera a la bestia. ¡Graham! ¿Todos los Danobots fueron removidos del fragmentador? No queremos que se vuelva loco y... Todo revisado, papá. ¿Entonces Cody no trabajará en el centro de comando hoy? No, está en la carrera de Scooters. Llegaré tarde. Los cuatro robots perdidos por años llegando están a un lugar muy extraño. Ahora es la Tierra, su nueva casa. Optimus Prime, rumbo les marca. De los humanos van a aprender para servir y proteger. Una familia son sus aliados y de los demás ocultos irán. ¡Rescue Bots! Para el rescate. ¡Es su prisión! Los seres son. ¡Rescue Bots! Para el rescate. ¡Rescue Bots! ¡Con Cody a su lado un guía tendrán! ¡Los desastres se resolverán! ¡Rescue Bots! ¡Para el rescate! ¡Rescue Bots! Eso, como dicen los humanos, estuvo terca. Estuvo cerca, Chase. Demasiado cerca. Gracias. Cody, ¿qué pasó? Un camión de basura se atravesó en la ruta. Se acabó. No más carreras en el centro. Es muy peligroso. Quede tranquilo. Voy a hacer un citatorio para este delito. Temo que no hay multa para un camión automatizado. Entonces, ¿en quién recae la culpa? Esa pregunta es para el alcalde. La computadora central es la culpable. Es obsoleta. No puede controlar una tecnología simple. Los rociadores no rocían. Los autos se salen de los caminos. Los camiones de basura cambian su ruta cuando quieren. Y eso fue solo hoy. Llegó el momento de reemplazar la vieja computadora central con un nuevo y reluciente modelo. Tan nuevo, de hecho, que Griffin Rocks era la primera ciudad en probarla. Por fin, no solo alguna, sino toda nuestra tecnología será controlada por una fuente confiable. Así que, sin más alboroto, les presento a la computadora Vigilante. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve eso? ¡Ay! ¡No es cierto! Saludos. Mi nombre es Vigil. Y estoy aquí para hacer de inserte nombre de la ciudad aquí. Un lugar 100% libre de accidentes. ¡Ajá! ¡Obviamente no está actualizada! Porque los accidentes no pasan en una ciudad vigilada. Jefe, que sus máquinas carguen esto en el camión. Doc Green espera para instalarla. Robots, procedan. Tan solo puedo decir que la computadora se oye amistosa. Da miedo, ¿verdad? Leí acerca del Vigilante. Puede conectarse casi con cualquier tecnología y controlarla. ¿Pero de verdad necesitamos una computadora que controle todo? Si ayuda a mantenerlos a salvo, sí. Parece que nuestras misiones son cada vez más peligrosas. 100% libre de accidentes. ¡Imposible! En especial en esta ciudad. No me gusta ninguna computadora que hace promesas que no puede cumplir. Pero qué maravilloso sería que Vigil pudiera hacer de Griffin Rock un lugar completamente seguro. Eso es razonable. Entre menos peligro para todos, menos llamadas peligrosas para los rescatistas. ¡Tienes razón! ¡Me gusta! Uno, una computadora no es un él, no es una persona. Y dos, los accidentes pueden seguir pasando porque el mundo es impredecible. Tengo la sensación de que seguiremos muy ocupados. ¿Hola? Ah, hola, Frankie. ¡Deprisa! Vigil está a punto de entrar en línea. ¿Por qué tu padre puso al vigilante aquí abajo? Protección. Deberías ver el sistema de seguridad que tuvo que instalar en todos los niveles inferiores. ¿Cuál sistema de seguridad? No lo verás hasta que trates de entrar y ¡bam! ¿Bam? ¿La computadora está en una bóveda? En caso de que malvados como el Dr. Morocco eludan los cañones sónicos. El vigilante es un prototipo experimental, alcalde. Debería probarse antes de que entre en línea. Solo déjeme reducir a... Es ridículo. Griffin Rock no titubea ante el futuro. ¡Pisa fuerte! El momento de la acción es ahora. Saludos, alcalde Lusky. Dr. Green. Hola, Francine. ¿O prefieres que te llame Frankie? Frankie está bien. ¿Es genial o qué? Y Cody. En el futuro me gustaría trabajar con tu familia. Para que Griffin Rock sea 100% segura. Ah, ¿cómo sabes quiénes somos? Tengo acceso a los archivos personales de todos en la ciudad. Ok, pero ¿cómo sabes que estamos aquí, ahora? Conozco la localización de todos rastreando las señales de sus teléfonos móviles. Alcalde, ¿esta invasión de la privacidad no le preocupa? Es un pequeño precio que pagar por la seguridad. Vigil, nuestra ciudad está en tus manos. Bueno, si es que tuvieras manos. Sí tengo manos, alcalde. Y ojos por todas partes. ¡Hola, Tony! Hecho básico La luz amarilla significa más despacio No adelante Estás a punto de recibir una vuelta Que tengas un día seguro ¡Auxilio! ¡Mi bebé! ¡Hitwake! ¿Está bien, mi bebé? Ya, ya Tranquilo, bebé Él sí está bien, señora Rubio Porque yo me aseguré de ello ¿Emergencias de Griffin Rock? ¿Un incendio en el basurero? Enviaré al equipo ¡Oye! ¡Fuera del camino! Por razones desconocidas No tengo control de sus vehículos de rescate ¿Qué hice? Por lo tanto, debo mantenerlos fuera del basurero por otros medios ¿Estás evitando que hagamos nuestro trabajo, Vigil? El fuego se ha propagado a los tanques de propano Con explosiones inminentes, su seguridad sería un riesgo ¡Ah! ¡Papá! ¡Jerry está junto a los tanques! ¡Está inconsciente! Estás equivocado, Cody ¿Jerry ha sido detectado en su casa? Por lo tanto, voy a impedirles a todos la entrada a esta instalación Conocen el procedimiento ¡Ah! ¡El humo no me deja ver! Cody, ¿dónde está Jerry? Si bajan en línea recta, como a 50 metros frente a ustedes ¡Lo veo! ¡Jerry, te vamos a sacar! ¡Pero démonos prisa! ¡Ah! 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 Jerry, ¿estás bien? Vigil, ¿entiendes lo que pasó aquí? No lo entiendo Jerry fue claramente ubicado en su residencia ¡Eso es porque dejó su celular en casa! Jerry hace eso todo el tiempo Si muchas personas lo hacen, no puedes rastrearnos así Entonces, aconsejaré al alcalde que haga obligatorio que todos lleven artefactos de comunicación 24 diagonal 7 ¡Temo que eso no es muy realista! Vigil, tenemos el mismo objetivo, ¿no? Trabaja con nosotros, no en contra No podemos trabajar juntos Si no puedo controlar sus vehículos En una ciudad vigilada Tiene que haber una sola voz La mía La familia Burns tiene que someterse a mí Que tengan un día seguro Vigil, no puedes rastrearnos o escucharnos Ningún hardware ¿Sabe lo que quitadora que no logra las llamadas de rescate? No es posible dejar todo en manos de una máquina Está bien, está bien, sí Lo que hizo Vigil fue inaceptable Pero en Griffin Rock, si la tecnología se descompone, la reparamos Llamaré al Doc ¡Mmm, mmm! Los famosos panecillos de Frankie Mis favoritos ¡Uh! Aunque generalmente prefiero el mío... Cocido Vigil tiene el control de los electrodomésticos Dice que soy muy pequeña para usar la parrilla O el exprimidor ¡Oh, no! ¿Sí, jefe? Doc, necesitamos que haga un poco de ojalateo con algo recién llegado No puedo estar más de acuerdo Después de todo, un hombre necesita sus panecillos Buenos días, Vigil Solo necesito hacer un ajuste a tus protocolos de seguridad ¿Cerraste esto? Alterar mi programación sería un riesgo para nuestro objetivo de 100% seguridad No me das alternativa, Vigil Es hora de reiniciar ¡Dieter! ¿Qué estás haciendo? Dieter ahora solo Me obedece a mí Dr. Green Frankie Son considerados una amenaza para la seguridad Tienen 10 segundos para evacuar este nivel 9 8 7 ¡Vámonos! 6 ¡Para ti soy Francine! 4 3 2 1 Todo va a estar bien Buscaremos al alcalde y... Oh, no Creo que estamos siendo detenidos ¿Frankie? Cody Vigil nos tiene prisioneros en el elevador y... Cody Hola, Francine ¡Ah! ¿Frankie? ¡Papá! Vigil encerró a Doc y a Frankie en su elevador Obviamente no quiso que Doc alterara su programa Eso es encarcelamiento ilegal Hay que hacer algo Algo se hará Creo que esas podadoras quieren impedirnos salir Vigil, explícate El equipo de rescate se mantiene fuera de mi control Y por lo tanto, es considerado una amenaza para la seguridad ¿Qué? ¿Se te quemó un fusible? ¡No puedes mantenernos aquí! Esto no es seguridad, es tiranía Me veo forzado a implementar restricciones más severas para garantizar el 100% de la seguridad Es un bravucón y no me gustan los bravucones ¿Heatwave, te haces cargo? Encantado No Vigil tiene razón No debemos interferir ¿Pero papá? ¿Pero papá? ¿Cómo que no se renuncia? ¡Rage, renuncia! No lo entiendo Rescubots, todos a rescate ¿Qué? ¿Desde aquí? ¡Pero yo! ¡Ah! ¡Ven lo angosto que es esto! Aquí Huxley Prescott Reportando en vivo desde un escondite Porque no se supone que deba estar afuera Nadie debe Vigil ha determinado que no puede mantenernos 100% seguros A menos que estemos confinados en nuestras casas Algunos hasta tienen guardias como el equipo de rescate y el alcalde Yo digo que es momento de recuperar las calles De reclamar nuestra isla De ganar nuestra libertad ¡Shh! No, digan a Vigil que dije eso Podría... No sabía que el laboratorio era tan profundo Hay tres niveles subterráneos Vigil está en el segundo Cody, ¿qué clase de medidas de seguridad viste ahí? Vigil está en una bóveda Y Frankie dijo algo el otro día sobre cañones sónicos No, no soy fanático de los cañones Al parecer nuestra mejor opción es entrar a hurtadillas Pero yo no puedo hurtar ¿Con un extintor? Ya verás Con potencia y energía Líneas de láser Síganme Yo haré que pasemos Síganme No Enviados ¡Niados! No Doc, Frankie, estamos aquí. No te preocupes por nosotros, Heatwave. Ve a desactivar a Vigil. Con cuidado. Los cañones sónicos están justo afuera de la puerta. El tiempo a hurtadillas terminó. ¡Qué bueno! Una pregunta. ¿Cómo entraremos a una bóveda mientras los cañones nos están disparando? Podemos tocar. Es exactamente lo que haremos, Chase. Con mucha fuerza. ¡Muélvanse! ¡Toc, toc! ¡El interruptor no funciona! Eso es porque interferí con él. No voy a ser saboteado. Entonces nosotros interferiremos tu control. ¡Eso fue una advertencia! Ahora llenaré esta bóveda con sobrecarga eléctrica para evitar elitas. Por favor, abandonen en 10 segundos. ¡Retrocedamos! ¡De acuerdo! ¡Rescue Boss! ¡Espera! ¡Vigil! ¡Hay humanos dentro de los robots! Si nos lastimas, fallaste en mantenernos a salvo. ¡Cinco, cuatro, 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 tres, programado para proteger vigilo. ¡Dos, proteger humanos! ¡Proteger vigilo! ¡Dos, dos, instrucciones en conflicto! Solo trataba de razonar con él, pero... ¿funcionó igual? ¡Por supuesto! ¿Qué? Solo me aseguro. ¿Ya es seguro? Lo es. Ah, ¿podríamos evitar la palabra seguro por un rato? Sin discusión. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Jamás pensé que demasiada seguridad es tan mala como ninguna. Oye, Frankie, ¿qué tal si lanzas la precaución al viento y nos preparas unos panecillos? ¡Perfecto! Y con mucho jugo de naranja. Con todos sus peligros, riesgos y accidentes, Griffin Rock una vez más le pertenece al pueblo. Muy bien. Sé que prometí relajarme con la sobreprotección. ¿Pero en serio tengo que probarlo? ¡Sí! Entonces, ¡nos veré en la meta! ¡Eso está! ¡Ya, ya! ¡Cuidado, no me sorprende! El alcalde ha insistido en reinstalar y actualizar la computadora central. En cuanto a Vigil... Déjenme cerrar la transmisión de hoy simplemente diciendo... ¡100% Bon Voyage! Saludos. El hombre es Vigil. Patrullando el área del muelle. Una excelente oportunidad para explorar las intrincadas leyes marítimas. ¡Hoy no, Chase! Estamos aquí para escoltar un cargamento del gobierno para el... ¡Laboratorio! ¡Anotación, hermano! Nueva tecnología para robar. ¿Qué tal una onda de sonido como distracción? Jeje, sí. ¡Auxilio! ¡Aguarde, señor Bontín! ¡Cesen y desistan de su hurto! ¡Aquí! ¡Aquí! Jefe, parece que experimenta un derramamiento de líquido. Nada de qué preocuparse. Creo que atrapé un virus. ¡Aquí! Debo abrir la ventana para que lo libere. El auto del policía está un poco lento. Apuesto a que necesita aceite. ¡No! ¡No! ¡Ah! Bien conducido. ¡Achú! No lo entiendo, jefe. No lo entiendo, jefe. Tal vez si pudiera decirlo y no rociarlo... ¡Ah! Robo de tecnología, bromas juveniles. Parece que nuestros viejos amigos Evan y Miles volvieron a Griffin Rock. Deberíamos... ¡Ah! ¡Ach! Llévame a casa. Papá está enfermo de catarro. No tendrá rescates en un rato. ¡Oh! Hay una ventaja. Con papá fuera de su cargo, el Burns más grande, llamado Joe, asume el cargo. ¡Excelente! Estoy de acuerdo con el sarcasmo de Cody. ¿Qué significa estar enfermo de catarro? Yo una vez tuve un carro. Tal vez este libro de enfermedades humanas nos ilumine. Los síntomas de catarro incluyen agotamiento, fiebre y escurrimiento nasal. ¡Ja, ja, ja! ¿Escurrimiento nasal? No es una tubería de agua. ¿O sí? En otras palabras, un humano enfermo es menos productivo. Al contrario, el jefe tenía una gran producción de una sustancia llamada moco. Recolecté una muestra por si la quieren ver. ¡Ew! ¡Humanos! ¿Qué pasa contigo? Yo sí lo veré. ¡Atención, equipo! Tienen su primera emergencia conmigo a cargo. Ruptura de tubería de gas en la ciudad. ¡Rescue bots! ¡Todos al rescate! ¡Ah! Yo quería decir eso. Hola, Kate. Pensé que ya que papá está enfermo, yo podría ir con Chase. Así tendrías un equipo completo y... ¡Ja, ja, ja! Lo siento, niñito, pero para ir a este rescate tienes que ser así de alto. ¡Uy! Pero qué lento. El que no sea grande no significa que no pueda ayudar. De hecho, Cody, sí. Un rescate como este requiere estatura y fuerza. Te diré algo. Lo resolveremos con lucha de brazos. ¡Hecho! ¿Por qué perdemos tiempo con juegos? ¡Tenemos una emergencia! Dos segundos, Hitwave. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Ay, por Dios! ¡Me está ganando! ¡Ay, hola! ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Ja, ja! Perdiste. ¡Bien! ¡Escuchen todos! ¡Hechweb! Apaga ese fuego. Bien. Chase, levanta barricadas. De acuerdo al procedimiento estándar. Graham y Bowler harán la reparación principal del ducto. Chase. No trates de ser papá. Sabemos lo que hacemos. Si eso fuera cierto, sabrías que quiero un perímetro de tres kilómetros libre de peatones ahora. Entendido. Capitán Cascarrabias. Cascarrabias. ¿Qué es tu buena? Incendio de gas. Necesitas... ¡Ya sé! Con potencia y energía. ¿Y cuál es tu tarea? Yo soy el jefe. Cody, llegas a tiempo para ayudarnos a ensamblar la máquina de estasis. O intentarlo. El jefe me informó que unos ladrones robaron parte del cargamento. ¿Qué hace una máquina de estasis? Si funciona bien, nada. Precisamente. La estasis es la ausencia de actividad. Este artefacto inmoviliza un objeto en tiempo y espacio. Como si pusiéramos las cosas en pausa. Es una forma de decirlo. Piensa en la máquina de estasis como un refrigerador molecular. El envejecimiento se detiene al exponerlos a este rayo. Imagina las posibilidades. Con esta tecnología, las bananas podrían quedarse maduras por años y años. Y algún día, a través de la ciencia de la estasis, los humanos tal vez jamás envejecerían. Una vida interminable comiendo bananas antiguas. Yum. Parece que falta una parte. El control remoto está encerrado. Cody, ¿estás bien? Ah, sí, bien. No estoy muy segura de eso. Wow, esa máquina los encogió, amigos. Ah, al contrario. Tú, ah, tal vez quisieras. Fascinante. Extraño. Colosal. Ah, ¿papá? Eso no es estasis. Tienes razón. Es solo la mitad de la estasis. Esta máquina parece tener dos partes. Una que envejece y otra que revierte el envejecimiento. Cuando se completa, estas dos fuerzas equilibran una a la otra, creando estasis. ¿O sea que así me veré algún día? ¿Qué edad crees que tengo ahora, Doc? ¿25, 30? ¿Y qué tan alto? ¿1,82? ¡Au! Cerca de 1,88. ¿Qué opinan de mi bigote? Parece una oruga peluda. Papá, tienes que regresarlo. Ojalá pudiera, mi pequeña Tesla. Sospecho que la pieza robada de esta máquina podría revertir el acelerado crecimiento de Cody. Así que, mientras el artefacto esté perdido, Cody se quedará así. ¡Esto es increíble! Tal vez no. Si pudiera invertir la polaridad... ¡No hay prisa! ¡Sí hay prisa! No puedo esperar a que Kate me vea ahora. ¡Ser grande es genial! ¡Tú! La gravedad tiene sus propias reglas. Esta cosa es para niños. ¡Adiós! ¡Alto, intruso! ¡Relájate, Chase! ¡Soy yo! ¡Cody! Identificación confirmada. Sin embargo, tu apariencia y la emisión tonal ha cambiado drásticamente. ¿Y también la hora de ir a dormir? Cody, ¿qué te pasó? ¿Tienes un protector de labio como el jefe? Creo que se llama guarda estornudos y en otro léxico, atrapa migajas. ¿Estuvo dentro de tu nariz todo el tiempo? Olvídense del bigote, amigos. ¡Mírenme! Más grande, más fuerte, me he transformado en adulto. Sí, transfórmate en camión y luego hablamos. ¡Vamos! ¿Ustedes jamás desearon ser más altos? Ya tengo suficiente dificultad con los pasos elevados. Cody, cuando eres de nuestro tamaño, unos cuantos centímetros humanos extra no hacen mucha diferencia. Es más que la altura. Ahora soy oficialmente adulto. Espera. ¿Significa que se acabó la tropa de pioneros? No es necesario. Los adultos tienen aventuras reales. Cody adulto. Nos llevará tiempo a acostumbrarnos. ¿Quién soy? Cody, ya crece. Ah, ¿él ya lo hizo? Ajá. ¿Qué? Increíble. Mientras sea temporal. Es temporal, ¿verdad? No estoy seguro. ¿Qué? ¡Oigan! Con que aquí escondieron lo que sobró de los dulces de Halloween. ¡Te ves mayor que nosotros! ¡Ja! ¡Ya sé! ¡Uh! ¡Pero qué lento! ¡Qué bien! ¿Fuiste de mocoso a podioso? Fui de ser más pequeño que tú a ser más alto que tú. Emergencias de Griffin Rock. Vamos en camino. Un cohete se estrelló en la ciudad. Otro sábado más en Griffin Rock. Rescue Bots, pongan sus escapes en marcha. Tenemos una situación. Yo conduciré con Chase. Ya no puedes decir que no soy suficientemente grande. Esa fue tu regla, Kate. Técnicamente, hasta podrías argumentar que Cody parece ser el mayor. Lo que lo convierte en el jefe del equipo. Te diré algo. Una lucha de brazos lo decidirá. Ay, qué maduro. Chase, esto es increíble, ¿no es así? Es una nueva experiencia. Tu selección musical es mucho más disonante que la del jefe. No entiendo por qué el incremento de masa corporal inspira tanta alegría. No lo entiendes porque jamás has sido pequeño. Ser grande significa hacer cosas sensacionales. Como... Como vencer a Kate en una misión. ¿Puedo estacionarme? Ciertamente. Primero, revisa tu punto ciego. Ah, ¿por qué tardaste? No puede ser asunto del gobierno. Es un asunto del señor Fuller, astrónomo aficionado. Parece que su último lanzamiento... falló. Esos postes van a caer. Hay que mover el cohete ahora. Hay 90 litros de combustible en ese tanque. Si empujamos la carga, podría encenderse. Una explosión descontrolada así de grande podría causar mucho daño. Blaze y yo podemos enganchar el cohete y arrastrarlo hasta el océano. Todo resuelto. Bien. Danny, tú irás. No. Está enredado. Si haces eso, las líneas de electricidad podrían hacer boom. ¿Tienes una mejor idea? Sí. Cortamos el suministro de electricidad. Luego movemos el cohete. Eso iba a sugerir. Ok, Cody. El interruptor está localizado en lo alto de esos postes. Heatwave, ¿puedo usar tu escalera? Ah, no solo se apoderó de mi cargo. ¿Ahora le ordena a mi bot? Me lo pide educadamente. Deberías intentarlo alguna vez. Yo lo haré, Kate. No estoy seguro de que alcances. Ya. Tal vez seas un bombero, pero creo que ya te quemaste. Estamos listos, Blaze. No. Nosotros lo estamos. Despejarás el perímetro y harás que esos mirones se alejen a una distancia segura. Sí, pero yo... ¿No te gusta el trabajo? Vete a casa. Muy bien, todo el mundo. Necesito que se aparten por su seguridad y tienen que escucharme porque soy un adulto. ¿En serio? ¿No te había visto antes en la ciudad? También eres parte de la familia. Kaylee, soy yo, Cole. Cole, el primo de Kate. En lugar de mi pa... Quiero decir jefe. Mientras está con Catarro. Qué lindo de tu parte ayudar a Kate. ¡Danny, deprisa! El tanque de combustible se está separando del fuselaje. ¡Lo perdemos! ¡Todos al suelo! ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Tú salvaste mi vida! ¡Ew! ¡Hailey! ¿Estás? Estoy bien. Gracias a Cole. Jamás me hablaste de tu primo, Kate. ¿Dónde lo habías escondido? En ropa más pequeña. ¿Puedo llevarte a comer? No necesito que nadie me lleve. Puedo conducir. Eres gracioso. ¿Verdad que sí? ¿Nos disculpas? Vete a casa. Tal vez te veas mayor, pero sigues siendo un niño. No perteneces aquí. Estás enojado porque ya no me puedes mandar. ¿Quieres probar esa teoría? No creo que el jefe condonara esta situación. Yo voto por la lucha de poder. Después de que terminemos con esta tarea. Vamos, Chase. Kate puede manejar esto sin nosotros. Extraño al antiguo Cody. Al Cody joven. Hola, Frankie. ¿Quieres jugar? Ah, no puedo. Sigo ayudando a papá. Prueba de banana número 17. Claramente tengo que recalcular mis datos. Tú ve, Frankie. Diviértete. Solo se es joven una vez. Ah, por así decirlo. ¡Ir! ¡De negado! ¡Te estoy haciendo polvo! ¡Qué bien! Oye, tengo que volver y revisar lo de papá. Gracias por venir a vernos. Nos vemos luego. Disculpa. ¿Puedo unirme a tu competencia de lanzar el esférico a través del aro? No, eres demasiado grande para mí. No sería muy divertido. Tal vez eso fue lo que sintió Frankie. ¡Ay, grandioso! Kate cree que soy un niño grande y Frankie no quiere jugar con adultos. solo quiero volver a ser normal. Solo quiero volver a ser normal. Ok, escuchen. Buscamos cómo entrar. Tomamos el resto de la máquina de estasis y nos vamos. Un policía inmovilizado no puede atraparte. Ajá. ¡Alto, perpetradores! ¿En serio? ¿No tienes una tienda de donas robot a dónde ir? Parece que encontramos cómo entrar. ¿Otro chico Burns? ¿Qué tan grande es esta familia, eh? Mejor pregunta. ¿Qué tantos amigos tienen? ¡Aquí, Trex! ¡Intrusos! Equipo de rescate. Chase y yo vamos tras Evan y Miles. Necesitamos refuerzos. Ey, escucha, Cole. No me importa qué tamaño tenga. Venga, sigues siendo un niño. No tienes derecho a pedir nada. Estoy persiguiendo a los ladrones que tienen la máquina que podría hacerme normal. En camino. ¡Nos perdimos, hermano! ¡Nos perdimos, hermano! Sí, una vez que alcancemos el transbordador, estaremos libres. ¡El paseo terminó! Hora de una prueba de campo. Calma, los perdimos, los perdimos, los perdimos a pie. ¿Dónde está Kate? ¿Lo golpearon? ¿Está mal? Sí, pero de algún modo le queda bien. Anda, dime algo. Sé que quieres. Sé cómo te sientes, Kate. ¿Cómo le explicaré esto a Hailey? ¡Ah! ¿Qué no habías dicho que le gustaban los niños? ¡Hitweb, Chase! ¡Vayan por detrás de las bodegas! Kate y yo haremos salir a Evan y Miles. ¿De verdad quieres que vaya? Perdiste algo de altura, pero tienes tus reflejos de entrenamiento de emergencia. ¡Duh! Entonces eres parte del equipo. Ten. No querrás lastimar tu cabeza de niño. ¡Koddy! ¡Tienes que prestarme ropa! ¡Au! Toma, hermano. Creo que tú lo necesitas más. Esta estatura tiene sus desventajas. Espero que hayas traído tu biberón. Te metiste con la familia equivocada, vago. ¿Qué cree el mocoso que va a hacer? ¿A quién le dices mocoso? ¡Ahora! ¿Quieres esto? ¡Use A! ¡No! ¡Por aquí! ¡Sí! Bienvenidos a bordo de la celda de la cárcel express, amigos. ¿Podemos mojerlos en el océano primero? ¿Blaids? ¿Sólo los pies? Mira, Cody. Yo... A veces actúo como un tonto contigo, pero es solo porque... Porque quiere protegerte. ¿Y la razón por la que actúas como un tonto conmigo es...? Tradición. Tendré la máquina de estasis funcionando dentro de una hora. ¿Qué tal tres de cuatro? ¡Ah! La fiebre se dio y finalmente me siento yo mismo de nuevo. Creo que volveré a la cama. Lo siento, señor Bondi. ¡Que tenga lindo almuerzo! El holograma funciona, Doc. ¡Empiece el juego! Gracias, Cody. Chase, ¿quieres repasar las reglas antes del juego? Ciertamente. Las reglas del Rescue Ball son... No hay reglas. Exactamente. Traten de anotarle al otro equipo por cualquier medio. ¿Listos? ¿Un bombero apaga incendios? Ese es un sí. ¡Muy bajo y muy lento! Y muy presumido. ¡Que el campo de fuerza esté contigo, Danny! Fin del camino, Frankie. No estoy de acuerdo, jefe. Pero voy a pasar a otra fase. Un punto para el equipo de Heat Wave. Bien hecho, Frankie. Creí que Doc le había dado la tecnología de fases a la compañía que la ordenó. Yo me quedo con los prototipos. Soy dueña de muchas corporaciones que me dan todo lo que necesito. Así que dígame, Dr. Moroco, ¿por qué haría negocios con usted? Creí que estaba interesada en adquirir unos robots especiales. Y yo sé cómo conseguirlos. Creo que descubrirá que soy un valioso compañero de negocios, señora Pinch. Yo le daré lo que necesita para sacar el oro que está debajo de Griffin Rock. Y hasta conseguiré que el alcalde mire hacia otro lado. Hablar es gratis, Moroco. Por favor, llámeme Tadeus. Cielos. Cielos. Discúlpeme mientras me refresco. Un poco de tecnología anti-edad que le arrebaté a un rival. ¿Cuánto quiere por eso? ¿Cincuenta millones? Le daría hasta cien. Temo que no puedo vender el artefacto Burner. Tiene muchos usos. Este invento puede retroceder el tiempo en el cuerpo o la mente. Y un rayo de este casco podría borrar años en la memoria de alguien. ¿Le gustaría que fuéramos a probarlo? ¿Hola? Querido alcalde Lofsky, por favor acepte esta muestra gratis de nuestro nuevo artefacto de crecimiento de cabello. Del Laboratorio de Recuperación Capilar. Al fin. Un poco de ciencia útil. ¿Acaso la conozco? ¿Tadeus? Te contrato. Ahora consigue mis robots de rescate. Con potencia y energía. No puedes robar el balón cuando no puedes tocarlo. Y tú no puedes anotar cuando no alcanzas la meta. No, eso no es justo. Yo no tengo tercera forma. Claro que sí. Helicóptero, bot y llorón. No soy llorón. Tiempo fuera, todos. Papá tiene una llamada de emergencia. Iremos enseguida, señor. El alcalde Lofsky trata de conducir por el puente Franklin. El puente fue destruido el año pasado. Apuesto a que esa es la emergencia. Terminó el juego, equipo. Vamos. ¿Y quién ganó? Si tienes que preguntar, no fuiste tú. ¡Ayúdenme! 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 ¿De dónde salieron esos robots? ¡Son asombrosos! ¿Se sienta bien, señor alcalde? Estoy bien, Graham. Yo soy Graham. Él es Cody. ¿Eh? ¿Cody? La última vez que te vi, estabas en pañales. Crecen tan rápido, ¿verdad, jefe? Será mejor que lo llevemos al doctor, alcalde Lofsky. Heat Wave tal vez ganó Rescue Ball. Pero yo sigo venciéndolo en casa. ¿Y eso te da derecho de presumir? Significa que estoy a cargo de la televisión. ¡Acumuladores de cupcakes! ¡Ahí voy! ¡Auxilio! Auxilio, Maid Javes Cuma. ¿Heatway? ¡Prisad, estoy en problemas! ¡Eatway! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Esperándote... a ti. Cayó uno. Faltan tres. Ay, este programa de nuevo. ¡Blades! Si no estás viendo la televisión, la voy a apagar. Esto es extraño. Generalmente Blades protege mucho el control remoto. Espero que no esté molesto por perder el juego de Rescue Ball. Blades, ¿qué hacías en los túneles? Patrullando el área. Oh, admirable pasatiempo. Blades, ¿nos acompañas a ver la televisión? Si eso es lo que quieres. Definitivamente sigue molesto. Listo. Un poco de antídoto y estás como nuevo. Ya, ya. No tiene caso que finjas. Sé que eres extraterrestre. Soy un robot de rescate. Ajá. Y yo soy la duquesa de Kent. Saludos, duquesa. Entré en la estación de bomberos y robé datos de sus archivos. Son bastante educativos. Así conocí a Optimus Prime. Supe de su misión y cómo capturarlos con un virus de meteorito. Sé todo sobre ustedes, Blade. Es Blades. Con S. Creo que no lo sabe todo. Por favor, ilústrame. ¡Suélteme! Danny va a venir a buscarme y se pondrá muy enojada. Correré el riesgo. Además, no se dará cuenta de que no estás. Mientras los Rescue Bots me sirven a mí, esas copias los reemplazarán a ustedes. El jefe Burns debería agradecerlo. Hasta averigüé cómo hacer que se transformen. ¡Ja, ja! Logré que revelara su malvado plan. Ahora se lo contaré a todos. Ah, lo dudo mucho. De hecho, ni siquiera recordarás esta conversación. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Hitwave? ¿Qué le pasó a nuestra nave? ¡Oh, qué bueno que estás bien, Blades! Tu nave se estrelló en mi planeta. Optimus Prime me dio órdenes de guiar a tu equipo de Rescue Bots. ¿Quién es usted? ¿Puedes llamarme amigo? ¡Blaids, mira esto! Conseguí boletos para el maratón de películas de piratas. ¡Arg, camarada! Puedo acompañarte si eso quieres. ¡Vamos, Blades! Deja de enfadarte por el juego. Estos son piratas. Amas los piratas. Pues si tú lo dices. Jefe, el Dr. McSwain me pidió que lo ayudara a examinar al alcalde. No tiene nada malo físicamente, pero... ¿mentalmente? ¿De dónde saqué este tatuaje? ¿Y quién es Rosbott? Parece que ha olvidado los últimos 10 años de su vida. ¿Qué cree que haya causado eso? No estoy seguro. He intentado algunas pistas de memoria, pero... ¿Es el jefe? Charlie, he tenido la mejor idea. ¿Qué tal si construimos una biblioteca totalmente de reciclables? Voy a tener que llamarlo después. Aquí el jefe, adelante. Señor, ha habido un accidente. Blades monitoreaba la radio de la policía y detectó una llamada de emergencia. Dos espeleólogos están atrapados en el Monte Griffin. ¿Por qué no nos llamaron directamente? No estoy seguro, señor. Blades dijo que la señal era muy débil. Y no hay cámaras para ubicarlos. Debemos apresurarnos. Esta caverna ha estado cerrada por años. Es demasiado inestable. Me pregunto cómo alguien pudo entrar. Lo que importa es sacarlos. ¡Cuidado! Esta caverna es muy peligrosa para los humanos. Debemos entrar solos. ¿Desde cuándo evito el peligro? ¿Y desde cuándo eres voluntario para algo así? No hay tiempo para discutir. Las personas podrían estar heridas y sin aire. Vayan, pero con mucha precaución. ¡Moroco! ¡Retrocedan! Prince, apártate Rescue Bots, repórtense, ¿qué sucede ahí? Rescue Bots, ¿me escuchan? Chase, ¿por qué no me respondías? Estaba ocupado ¿Y los espeleólogos? No había humanos que rescatar El mensaje fue una broma Qué raro Y Blades fue el único que lo escuchó Más raro Moroco Y Blades ¿Cómo pudo traicionarnos? No estoy seguro de que fuera Blades Aunque disfrutaba su reciente dedicación al procedimiento Era muy distinto al Blades que conocemos Graham no debió haber guardado esa muestra de meteorito Moroco debió robarlo y usar el virus para capturarnos Bueno, no pretendo seguir capturado Rescue Bots, todos a la salida ¿Quiénes serán los que están llamando a mi puerta? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Bueno, creo que terminamos por hoy Vámonos a casa a cenar Estoy hambriento Como usted ordene, Jefe Burns ¡Oh! ¡Oh cielos! Tranquilo Boulder, ¿puedes darme la llave Allen? Esta no es una llave ¡Qué buena broma! Reunión familiar, arriba Algo raro está pasando con los bots No actúan como ellos mismos Yo también lo noté Han estado raros últimamente Hitwave está genial No se queja, no discute ¿Qué sucede con él? No estoy seguro ¿Por qué no hablamos con nuestros compañeros? Veamos si podemos descubrir lo que les molesta Oye, Hitwave ¿Puedo preguntarte algo? Si eso quieres ¿Recuerdas cuando llegaste aquí? ¿Que te mostré Griffin Rock? Llevé a todos al autocinema ¿Recuerdas la película? No lo recuerdo Claro que sí Piensa Tal vez deberías ir a jugar afuera, joven Burns Hitwave ¿Por qué no puedo ver tus ojos? Papá No creo que nada moleste a los bots Creo que no son los bots Saben quién es él, por supuesto Optimus Prime Nuestro líder Bien contestado, Hitwave Optimus me hizo su enlace en este planeta Tal vez no recuerden Pero él los ayudó a escanear sus nuevas formas Para el importante trabajo que tienen ¿Será una misión de rescate, señor? De alguna manera Hay quienes quieren boicotearlos Estos peligrosos criminales los detendrán Para evitar que hagan su trabajo No son confiables Ni siquiera el pequeño En especial el pequeño ¿Ustedes solo seguirán órdenes de mí O de su líder de misión, Blaze? Con todo respeto, doctor Yo dirijo al equipo Pues esta vez Optimus me eligió a mí ¿Estás cuestionando las órdenes directas de Prime? ¿Crees que esto funcionará, Cody? No hay forma de que los verdaderos bots entren a la zona PEM Saben que los apagaría Así que si los bots siguen nuestras órdenes ¿Son falsos? Hay un modo de averiguarlo Rescue Bots, entren al área cercada Como ordenen Dispositivos electrónicos Son máquinas No bots ¿Y qué pasó con nuestros bots? Alguien debió llevárselos ¿Por qué construir esas réplicas exactas? Quien lo haya hecho no quería que descubriéramos que nuestros compañeros no estaban ¿Cómo los recuperaremos? No estoy seguro, hijo No estoy seguro Estoy cansada de esperar ¿Cuándo empezarán mis robots a sacar el oro? Paciencia, Madeline Los bots ya están listos Pero hacer túneles para llegar al oro tomará semanas Está rodeado de tierra Qué bueno que traje una llave El artefacto de fases del Dr. Green Me decepciona que no confiara en mí para robarlo La confianza se gana, Tadeus Tráeme ese oro y luego hablamos Le aseguro que no se decepcionará Lo sé Porque si lo hago, pagará por ello Hemos intentado todo, Frankie No hay comunicación con ellos Y no hay nada en las cámaras de la isla Me preocupa que los bots estén en serios problemas Mi papá ayudará Rastrearemos a los bots, Cody Lo prometo Gracias, Frankie Es solo que... Siento que perdí parte de mi familia ¿Entiendes? Sí, lo entiendo Ya es tiempo Rescue Bots, prepárense para su misión Esta tecnología de fases les permitirá atravesar la roca Cuando lleguen a su destino Recolecten todo el oro que encuentren Disculpe, señor, pero... ¿Hay algún rescate involucrado? Heatwave Oh, sí Los humanos de la Tierra dependen de su éxito Si no hay más preguntas... Solo sigan mi submarino ¡Suscríbete! 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 De acuerdo al mapa, aquí es donde empezaremos a acabar Blades, ¿no es extraño que nuestra primera misión en un planeta nuevo sea la explotación minera? Tal vez el oro es como el Energon para los humanos Su sangre y fuente de energía Analicé a Morocco Solo tiene rastros de oro en su sistema Miren, no importa por qué estamos haciendo esto Es lo que Optimus Prime ordenó ¿Pero cómo lo sabes? ¿Acaso hablaste con él? Bueno, no, pero... Creo que podemos confiar en Morocco Reacciona es un doctor Ahora vamos a hacerlo Con potencia y energía ¡Espera, Blades! Detecto la presencia de metano en esta cámara Una chispa podría causar una explosión Bueno, creo que podemos seguir órdenes Cuidadosamente Priscila, querida, es tu madre Voy a alcanzarte en París un poco antes de lo previsto Al menos mi inversión no será una pérdida total Retrocedan, chicos Este suelo es inestable Papá, creo que alguien está ahí ¿Son realmente ellos? ¡Hitwave! ¡Volviste! Es el pequeño criminal del que nos advirtió el Dr. Morocco ¿Qué debemos hacer? Yo me encargo de esto ¡Hitwave! ¡Soy yo! ¡Cody! ¿Qué, no me reconoces? Apártate, humano Esta es tu única advertencia La tercera es tu única advertencia ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Gracias.